Hola, soy Pablo Elizondo, investigador del Instituto Nacional de Biodiversidad. Mi campo de especialidad científica es el estudio de las aves, a lo que se conoce como ornitología. Hoy quiero compartir con ustedes algunos aspectos muy importantes e interesantes de la observación de estas maravillosas criaturas. Las aves son un grupo de animales de gran importancia a nivel mundial, ya que se pueden encontrar en la mayoría de ecosistemas del mundo. Es por esto que su observación nos ayudará a comprender mejor la relación que tienen con nosotros. En nuestro país existen casi 900 especies de aves, tanto residentes como migratorias. Dentro de ellas, un gran número de especies son endémicas, esto significa que solo viven en un espacio geográfico determinado. Todos podemos, como amantes de la naturaleza, incursionar en la observación de aves. Si no tiene experiencia, lo único que necesita es un buen sentido de la apreciación y muchas ganas de aprender. Cuando realice una caminata, agudice su vista y su oído. Apóyese con una guía de aves y binoculares, y esto le permitirá observar detalladamente las especies que encuentre. Es importante que observe las características generales del ave, como su tamaño, la forma del cuerpo, patrones de color en el plumaje y características que le parezcan llamativas. Puede anotar sus observaciones en una libreta de campo. Esto es muy importante para un posterior repaso. Hacer bosquejos y tomar apuntes precisos le ayudará luego a la identificación de las aves y de las características distintivas de un grupo o especie. Todos podemos disfrutar de la observación de aves y contribuir en sus esfuerzos de conservación. Lo invito a que descubra con nosotros el maravilloso mundo de las aves. Anímese y participe. ¡Gracias! ¡Gracias!